Como saben, cada año salen decenas de animes, así que les diré cuál es el mejor para mí, empezando desde hace más de cuatro décadas. En 1981 salieron muy pocos animes, la verdad, así que el mejor de todos fue Urusei Yatsura, de la gran Rumiko. Con esto empezó todo. Ataru Moroboshi es un pobre estudiante japonés que vive obsesionado con las chicas. Una vida muy activa, pero de lo más corriente, hasta que la eligen para representar a la Tierra en una especie de competición contra los extraterrestres invasores. Representados por la bella Lamu, así es como este par de adolescentes iniciarán esta curiosa y tortuosa relación. Ahora saltamos a 1983, porque en el 82 la verdad salieron puras mierdas. ¿Acaso ustedes han visto las aventuras de Gigi? Pues yo tampoco, así que les hago un favor a no decir ninguno. Bueno, en este año no hay ninguna duda, Supercampeones es el mejor del 83. Aparte de que también no tenían competencia, salieron como 5 y ni los mismos creadores vieron su propio anime. La historia tiene como tema central el fútbol, narra las intrépidas aventuras de Oli Brato y sus amigos, desde la infancia hasta que son profesionales. Damos otros atos hasta el 86, con Dragon Ball. Sí, hace más de 36 años se estrenó uno de los más populares animes. En fin, esta historia nos narra la vida de Goku. Bueno, ¿para qué les digo si ya todos la vieron? En 1987 se estrenó Kimagure Orange Road, una comedia romántica. Kiyosuke Katsuga se ha trasladado a una nueva ciudad y justo al llegar se enamorará a primera vista de Madoka Yukawa. Además de eso, Hikaru su amiga se enamora de él y tienen un triángulo amoroso. Aparte toda la familia de Katsuga tiene poderes psíquicos y deberán evitar ser descubiertos y no usarlos en público. Aunque no todos los miembros de la familia parecen tener el mismo cuidado. Vamos ahora con su competencia en 1988, porque Maison y Goku, si no la ganan este año, es un anime de romance puro y duro, de esos que ya no vemos. Esta historia trata de Godai, un chico que vive en un departamento con unos vecinos bien locos y que no lo dejan estudiar, ya que está tratando de entrar a la universidad. Cuando por fin decide irse de ese departamento, llega Kyoko, la nueva casera. Entonces Godai se enamora a primera vista y decide quedarse. Aunque es un anime viejito, en serio se lo recomiendo muchísimo. También es hecho por Misugar Mami Rumiko. Hablando de ella, también se lleva Ranma y medio, al mejor anime del 89. Ranma tiene 16 años y toda su vida se ha entrenado en las artes marciales para ser experto. Durante uno de sus entrenamientos sufre un accidente que la lleva a caer en una fosa encantada, en Yusenkyo, y que cambiará su vida para siempre con una maldición. Esta es otra comedia romántica con una historia super rara, pero sin duda se lleva el puesto al mejor anime de ese año. Bueno, en 1990 no hubo nada interesante, y en el 91 menos. Hasta que en el 92 se llena uno de los mejores shonen, Yuyu Hakusho. Yusuke Urameshi. Es un joven adolescente de 14 años de edad, delincuente juvenil, que en un momento de redención hace el intento de salvar a Oliver Chiquito. Empujándolo fuera de la ruta, por donde venía un auto. El cual lo atropella a él, causándole la muerte de manera inmediata. En el inframundo recibido por Botan, la encargada de trasladar las armas al mundo para su juzgamiento, por sus obras realizadas en la tierra. Sinceramente al principio pensé que era un anime de romance, y por eso me enganchó mucho. Aunque a medida que cambiaban los capítulos se olvidó de eso, y cambié la temática que tenía al principio. Aún así la verdad disfruté de verlo. En el 93 dirán todos que es Slam Dog, y probablemente lo sea. Pero yo no me lo he visto, así que perdóneme, hoy perdió el cine. Bueno bueno, el que yo escogí es a Megami Sama. La historia se centra en Keichi Morisato. En un inicio estudiante universitario, aficionado a las motocicletas. Un día Keichi llama accidentalmente a una línea de ayuda técnica de las diosas. Y la hermosa diosa Veldandi aparece a través del espejo, ofreciéndole un deseo. Asumiendo que es una broma, Keichi desea que Veldandi permanezca con él para siempre. Y su deseo es inmediatamente concedido. Parece que Konosuba le robó la idea a este anime. Bueno, en fin. Disfruté demasiado en su momento esta comedia romántica. En el 94 me quedo con Marmalade Boy. Ya que casi no había ninguno bueno en ese año. Y sinceramente fue el único que me vi. Narre la historia de Miki Koishikawa. Una estudiante de 16 años, cuyos padres realizan un intercambio de parejas con la familia Matsura. Que tiene un hijo de su edad, Yu. Los padres deciden vivir bajo el mismo techo con sus hijos. Al principio estaba súper entretenido. Aparte lo piensan que tienes una joya. Pero con Funa y pasaban los capítulos de agarreo de hasta anime. Es una mierda. Puras malinterpretaciones. Está peor que las novelas que veía mi mamá, en serio. Ahora vamos con el 95. Y ya sé lo que dirán. Que sí, que coro, que sí. Que el mejor es Evangelion. Pero no lo he visto. Así que perdónenme. Para mí el mejor de este año fue Fushigi Yugi. Fushigi Yugi narra la historia de Miyaka y su mejor amiga, Yui. Dos estudiantes del instituto que al leer un antiguo libro son transportadas mágicamente a un mundo fantástico similar a la China medieval. Al poco de llegar a dos conocerán a Tamaome. Un atractivo joven del que Miyaka quedará enamorada. Bueno, me acabo de dar cuenta que este es el primer isekai de la historia. O bueno, al menos el primero que yo me vi. Sé que dirán que es una mierda comparado con los animes que salieron ese año. Pero déjenme en paz. Comenten ustedes cuáles son sus favoritos para darnos el tiro. Así que no hay pedo por mí. Bueno, vamos al año 96 con Samurai X. Que para mí, para mí, mi favorito es GT. Pero bueno. 10 años después de la instalación del régimen Meiji. La joven Kaoru Kamiya se encuentra con un espadachín vagabundo. Llamado Kenshin Himura. Quien le salva la vida. La chica le agradece ofreciendo el alojamiento para él en su duro poco frecuentado por los alumnos. A medida que transcurre el tiempo su relación se estrecha. Y van conociendo nuevos amigos y enemigos. No obstante, no es posible para Kenshin huir de su vida anterior. Y se ve forzado a abandonar su vida tranquila con la muchacha. Para luchar contra los fantasmas de su pasado. Para poder vivir un futuro mejor. En el año 97 sin dudas Berserk. Aunque me dejó con traumas. Ya que me lo vi cuando tenía como 14 años. Se cuenta la vida de Guts. Un mercenario huérfano. Que acompañado del elfo Puck. Caza seres demoníacos llamados apóstoles. Es una historia muy oscura. De peleas, sangre y más sangre. Bueno, bueno. Vamos con la siguiente. Que quiero dejar este trauma atrás. En el 98 no hay casi ninguno bueno. Solo Carecano o Sakura Carcaptor. Pero la verdad les voy a ser sincero. No los he visto completo. Así que dejémoslo así. En 1999 será One Piece. Pero no estoy tan enfermo como para verme mil episodios. O también está Hunter x Hunter. Pero tampoco lo he visto. O sea, los he decepcionado a todos. En fin. Diría que me quedo con Digimon. Ya que fue el único que me vi. Y me gusta el opening. En el año 2000 es Hajime no Hippo. Aunque Yu-Gi-Oh también le da lucha. Hippo es un chico muy reservado. Y tímido de 16 años. Que trabaja con su madre en un negocio familiar de botes para pesca. Debido a ello nunca tiene tiempo libre para dedicarse a los deportes o hacer amigos. Hasta que se apasiona por el box. Y decide romperle la madre a todos. En el 2001 se joden todos los que piensen distintos. Porque a Inuyasha nadie le quita el puesto. Ya que fue hermoso. Excepto por Kikyo. Kagome Higurashi. Un estudiante de 15 años en Tokio. Es transportada al periodo Sengoku. De Japón. Donde conoce al mitad perro demonio Inuyasha. Un monstruo de esa era. Intenta agarrar la joya Shikon. Y ella parte la joya en muchas piezas dispersadas. Ahora por todo Japón. Naraku un mitad araña mitad demonio. Que quiere encontrar todas las piedras. Y para intentar evitarlo. Inuyasha y Kagome van en su búsqueda juntos. Ambos conseguirán muchos ayudados en sus aventuras. Incluyendo Shippo, Miroku, Sango y Kirara. El destino de la humanidad quedará en sus manos. Vamos con el 2002. Y el mejor fue Naruto sin dudas. Lo sé, lo sé. Pero a mí me gustó mucho Chobits. Así que les diré la trama del segundón. Hideki Motosuwa. Es un joven granjero de 18 años. Que aspira a entrar a la universidad Jarete. En Tokio. En su primer día de estancia en Tokio. De vuelta de hacer las compras. Se encuentra una Persokon. De figura femenina. Tirada en la basura. La recoge y la lleva a su apartamento. Una vez que logra activarla. Descubre que no es un modelo común y corriente. Ya que no sabe hablar. Y parece no comprender nada. Si bien Hideki no es muy entendido en Persokons. Opta por quedársela. Y llamarla por la única palabra que dice. Chi. En 2003 hay un empate. Full Metal. Y el Panic Fomufu. El que en serio es de los mejores de comedia que existen. Aparte este no es Mecha. Y el Alchemist la primera versión que también es muy buena. 2004. Muchos elegirán Bleach o Gantz. Pero tampoco los he visto por completo. Por lo que solo queda la vacante para uno. Y ese es el Fenleyette. La historia se centra en Lucy. Una de Clonius. Una mutación del ser humano. Que consigue escapar del centro de investigación. Donde la tenían retenida junto a otros de Clonius. Para estudiarla. En la oída es alcanzada por un francotirador. Que le destruye el casco que protegía su cabeza. Dejándola inconsciente. Lucy es arrastrada por las olas hasta una playa. Donde es encontrada por Kouta. Y Yuka. Debido al disparo del francotirador. Lucy ha perdido la memoria por completo. Y pasa de ser una sádica asesina a una inocente chica. Que solo sabe decir New. En 2005 traemos uno de deportes. Y ese es AJ Sheer 21. Un joven que no destaca mucho. Y que muchas veces es maltratado por sus compañeros. Lo que le ha dado una gran habilidad en sus piernas. Ya que para escapar del abuso puede correr a gran velocidad. Cena entra a la preparatoria de Eamon. Y es donde comienza su aventura en el club de fútbol americano. 2006. Death Knot. Fen. No hay nada que decir de esta joya. Vamos a un año más reñido. En 2007 donde me costó elegir entre varios. Pero al final me quedo con Romeo por Juliet. Ya saben la famosa historia de Shakespeare. Pero hecha anime. Aunque no tiene nada que ver con la historia original. Pero la verdad es muy buena. Cuenta la historia de un joven. Y trágico amor en la ciudad a era de Neo Verona. La tiranía reina en esta isla del cielo. Después de que la familia Montague. Se hiciese con el control hace 14 años. Las familias de Romeo y Julieta. Han sido dirigentes de Neo Verona. Romeo es el hijo del actual. Dictador Montague. Julieta. Una hermosa mujer. Se disfraza de hombre. Odín. Y es la última descendiente de los Capulet. Los anteriores dirigentes de Neo Verona. Que fueron asesinados hace 14 años. Su verdadero pasado no le puede ser revelado. Hasta que cumple a los 16 años. Mientras es criada por su ama. El cruz destino hace que dos personas se conozcan. Y acaban enamorándose. En 2008 revivió el cine. Porque salió Boku no Pico. Digo es Clan and After Story. La segunda y triste temporada. Que a más de uno nos sacó una lágrima. Con esta pinche canción. Ojo. Es la segunda. Ya que la primera temporada está para dormirse. En la secuela de Kedana. Empieza justo donde esta acaba. Y se extiende durante los próximos 10 años. En la serie. Narre la historia de Tomoya Okazaki. Y Nagisa Furukawa. Después de las vacaciones de verano. Muchas cosas pasarán entre ellos. Que harán que sus vidas cambien por completo. Nos vamos al 2009. Con Full Metal Alchemist. La segunda versión. Y fiel al manga. La historia se centra en dos hermanos. Edward Erick. Y Alphonse Erick. Que rompieron el mayor tabú de la alquimia. La transmutación humana. A tratar de revivir a su fallecida madre. En consecuencia. Edward pierde su pierna izquierda. Y Alphonse pierde todo su cuerpo. Edward para salvar a su hermano. Sella su arma en una gran armadura de hierro. A cambio de un brazo derecho. Ahora los dos con un nuevo objetivo. Buscan desesperadamente la piedra filosofal. Para poder regresar sus cuerpos a la normalidad. 2011 también estuvo difícil de elegir. Ya que salió Usagi Drop. Fate. Y muchos más. Pero entre todos ellos. Mirai Nikki. Y Gossi se lleva al podio. Ya que Mirai es un anime que te eriza hasta los pelos de los huevos. Porque hay demasiada tensión. Drama. Y mucha sangre. Hasta miedo con la loca de la protagonista. Y Gossi. Sé que muchos no lo han visto. Así que les digo de qué trata. La historia está ambientada. Apenas terminó la primera guerra mundial. En una pequeña nación llamada Sao Bill. Ubicada en Europa. Katsuya Kuhou. Un joven japonés proveniente de una familia militar. Que llega al país con el propósito de convertirse en un buen soldado. Adaptarse al nuevo ambiente es el primer problema que tiene el joven al llegar a Sober. Pero su vida se le complicará bastante después de que lo acusan de ser el culpable de un misterioso asesinato. Por suerte el japonés contará con la ayuda y la amistad de una bella y simpática chica. Victor Ike. Y juntos comenzarán una emocionante jornada en búsqueda del verdadero culpable del crimen. 2012. Sakura Sao. Kokoro Konek. Betoom. Tonari no Kaibutsu. Y Chunibion. La verdad no sé cuál elegir de todos esos. Por eso te doy la opción a ti. Comenta cuál es el mejor de 2012. Ah no, me doy cuenta que en este año salió Sao. Entonces, digamos que él se queda con el trofeo. Aún así díganme ustedes cuál eligen. En el año 2022, el videojuego virtual de rol multijugador masivo en línea, BRMMORPG o una madre así, es World Art Online Sao con el Never Gear, un casco de realidad virtual que estimula los cinco sentidos del usuario a través de su cerebro. Los jugadores pueden experimentar y controlar a sus personajes dentro del juego con sus mentes. Pero un acontecimiento inesperado se produce cuando Akihiko callaba, el creador de Sao, y de los jugadores cerrar sesión. Akihiko les propone un reto, si quieren ser libres y salir del juego, deben llegar al piso 100 de la torre del juego, y derrotar al jefe final. Sin embargo, si sus avatares mueren en el juego, también lo harán sus cuerpos en el mundo real. El protagonista Kirito, un jugador experto que aprobó la versión beta del juego, y junto con Asuna tendrá que hacer equipo para llegar al piso 100 y alcanzar la libertad. Ay, 2013, el mejor fue Golden Time. Espera, ¿en este año salió Shingeki no Kyojin? Olvídelo, a la mierda Golden Time. Shingeki no Kyojin es una joya. No pondré secuelas de este, ya que si no, pues ganaría cada año seguramente. En 2014, sin duda, otro perfecto anime, Parasite. Y el que diga lo contrario, nos agarramos a vergasos. Basada en el manga de horror y ciencia ficción del mismo nombre, de Iwaka Hitoshi, el joven de 17 años, Izumi Shinichi, vive con su madre y su padre en un tranquilo vecindario de Tokio. Una noche de inígenas con aspecto de gusanos llamados parásitos invaden la tierra, apoderándose del cerebro de las personas, entrando por sus oídos o narices. Un parásito intenta entrar por la oreja de Shinichi, mientras él duerme y falla, ya que éste usaba audífonos, pero entra a su cuerpo escarbando su brazo y se apodera de su mano derecha. Como Shinichi fue capaz de evitar que Migi siguiera su viaje hacia su cerebro, ambos seres retienen su intelecto y personalidad. A medida que dos se encuentran con otros parásitos, ambos compatibilizan con su extraña situación y gradualmente forman un fuerte lazo, trabajando juntos para poder sobrevivir. Esto le da una ventaja al momento de luchar contra otros parásitos, que atacan a la pareja al darse cuenta de que Shinichi aún mantiene intacto su cerebro. Shinichi se siente obligado a luchar contra otros parásitos, que devoran a los humanos como comida, con la ayuda de Migi. Por culpa de 2015, ¿qué se me da una embolia por elegir? Es que está llamada Kun, One Punch, aunque no lo vi completo. Si no esto hubiera sido, pero al final me voy por Prison School. La serie toma lugar en un prestigioso instituto estudiantil que recientemente acaba de ser mixto, por lo que cuenta con una población estudiantil de mil chicas y solo cinco chicos. Ellos creyeron que estaban aprovechando la oportunidad de sus vidas al entrar a dicha escuela en tales circunstancias, pero nada más lejos de la realidad. Ya que de ser un sueño adolescente, la escuela termina siendo una pesadilla para estos chicos, transformándose en casi una prisión para ellos. 2016, Boku Daga y Naimachi. Aquí tampoco hay dudas, ¿verdad? Es una serie de ciencia ficción que cuenta con la historia de Satori Fujinuma, un autor de mangas sin mucho éxito, que sufre de un peculiar fenómeno conocido como resucitación, en el cual se transporta a la fuerza atrás en el tiempo hasta el momento anterior de que ocurra algo, que supone un peligro para una vida. Satoru no tarda en descubrir que el fenómeno persiste hasta que la causa de la amenaza desaparece. 2017, es de Inuyashiki. Recuerdo cómo rompió el internet con los primeros capítulos. Ichiro Inuyashiki. Es un hombre de 58 años, con una vida bastante rutinaria, empleado de oficina y una familia que prácticamente lo desprecia. Un día tras un chequeo médico descubre que tiene cáncer terminal y que le queda poco tiempo de vida. Por si fuera poco de camino a casa, una nave extraterrestre aterriza encima de él. A despertar, Inuyashiki ya no es el mismo. Ha sido reconstruido como una máquina de matar, pero un nuevo cuerpo conlleva una gran responsabilidad. Se convertirá en Inuyashiki en un héroe o quizás en la peor pesadilla de la humanidad. El anime de la coneja es el ganador de este año. Sheishun Buta, o algo así se llama. Síndrome de la pubertad. Ciertas experiencias poco corrientes que se rumorean en internet que son la causa del exceso de sensibilidad e inestabilidad durante la adolescencia. Este año, Sakuta Asusagawa, estudiante de segundo en una preparatoria cercana a Enoshima, conocerá varias chicas que están pasando por ese síndrome de la pubertad. Por ejemplo, en la biblioteca conoce una salvaje chica conejito, que resulta ser Mai Sakurajima, una chica mayor de su preparatoria, que es una actriz que está tomándose un descanso. El problema, que nadie parece poder ver a esta chica tan encantadora. ¿Cómo es posible? Mientras Sakuta busca respuestas para ayudar a Mai, comienzan a forjar un vínculo y terminará descubriendo los sentimientos que la chica oculta en su corazón. Una historia que se sale de lo habitual y que se desarrolla en una ciudad con un luminoso cielo y un brillante océano donde Sakuta conocerá a varias chicas de lo más misteriosas e intrigantes. Otro anime que rompió en internet fue Kimetsu no Yabe en el 2019. Sé que todos lo conocerán, por su animación, historia y cómo te ponen los pelos de gallina. Así que se ganó el puesto, como uno de los mejores en general. Así que vamos al 2020, con Kaguya-sama. Sé que es la secuela, pero Dios, fue épica. Todo vale en el amor y en la guerra. Dos genios, dos cerebros, dos corazones y una batalla. ¿Quién declarará primero su amor? Kaguya Shinomiya y Miyuki Shirogane. Son dos prodigios de gran inteligencia. Y quienes controlan el consejo de estudiantes de su prestigiosa academia. Lo que los convierte en la creme de la creme de la élite. Pero claro, estar en la cima es algo que incluye una buena dosis de soledad como extra. Y ambos acaban enamorándose el uno del otro. El problema, que ambos son demasiado orgullosos como para admitir que están enamorados. Así que el primero que lo admitas será el perdedor. Comienza su batalla diaria para intentar forzar al otro a declararse primero. Sé que en el 2021 tendremos muchas diferencias, porque salió Suma Rankin. Que si lo ve y su historia es espectacular. O también Mushoku Tensei con su animación impresionante. Pero perdóneme, ya que me quedo con Bokutachi no Remake. Hachiba Kyouya es un desarrollador de 28 años, con su empresa quebrada. Y él, en consecuencia, perdiendo su empleo. Regresa a su ciudad natal al observar el éxito de los creadores de su época. Se arrepiente de las decisiones de su vida, mientras ya se ha angustiado en su cama. Sin embargo, cuando Kyouya se desperta al día siguiente. Descubre que ha viajado 10 años hacia el pasado, antes de ingresar a la universidad. ¿Podrá finalmente hacer las cosas bien? Esta es una historia sobre una persona que fracasó en sus sueños. Pero que ha conseguido una segunda oportunidad. Sé que ni en su casa conocen este anime, pero es que Dios, es muy entretenido. Pero también Shinigami Bochan está muy bueno, ese sí se lo recomiendo bastante. Y bueno, llegamos a la actualidad. 2022. Con el anime que rompió el internet y uno de los más famosos actualmente. Que es Spy por Family. Todo el mundo tiene una parte de sí mismo que no puede mostrar a los demás. Es una era en la que las naciones de todo el mundo se encuentran involucradas en una feroz guerra de información a puerta cerrada. Ostania y Westalis llevan décadas en Guerra Fría. La división de inteligencia de Westalis, Wiese, envía a su mejor espía, Twilight. En una misión ultra secreta para vigilar los movimientos de Donovan Desmond. Quien dirige el partido nacional para unidad de Ostania. Responsable de bombardear los esfuerzos de paz entre ambos países. Dirán, ¿Y Chai Sauman? Pues aún no sale, pero probablemente lo sea. Así que lo pongo también, pa' que no me funen. Y bueno, hasta aquí quedó este largo video. Esta es mi opinión y sé que estoy equivocado en muchas cosas. Sé que One Piece es el mejor de 2002, pero la verdad, perdónenme, no lo vi completo. En fin, tú comenta cuáles son para ti los mejores de cada año. Sin más que decir, yo me despido. Nos vemos en un próximo video y por favor regálenos ese like y comentario para que mi garganta no lo resienta tanto. Hasta luego.